Música He tenido los gritos y los llantos de gente He tenido riquezas y pobreza en mi mente He nacido y he muerto más de cuatro veces Música He tenido el jardín donde las flores no crecen Y he tenido el mar donde la vida te vuelve Y he tenido el amor de la más bella mujer Pero un día se fue y hay eternado que dé Conocí la verdad y la mentira de la gente Conocí fantasías, con relatos, con suerte Me lleve lo mejor de la vida y la muerte A mí me concentré y usted ignora a la gente He tenido en mi mano esos grandes poemas He tenido carencias y palabras que pegan Música Música